No permitir los monopolios, para eso había que crear un organismo y así como se consideraron monopolios a Pemex, a la Comisión Federal de Electricidad había que crear organismos autónomos para darle el mismo trato y en la mayoría de los casos un trato más destacado a las empresas particulares. Tratar mejor a Shell que a Pemex, tratar mejor a Iberdrola, que a la Comisión Federal de Electricidad.